Es la quinta vez que hacemos este evento de la Noche de la Bandera, que fuimos cambiando de formato, tuvimos algunos formatos presenciales, con algunas propuestas diferentes, pasamos a la virtual con la pandemia y ahora volvimos a encontrarnos de nuevo en algo que queríamos hacer distinto, en un lugar distinto, que no sea un salón de eventos tradicional, que podamos mostrar algo de la ciudad, es un poco un objetivo que tenemos en esta gestión de la Fundación y la verdad que cuando nos propusieron este espacio dijimos, es increíble la parte de recorrer lugares que no están generalmente abiertos al público y poder conocerlos con la gente que nos está acompañando y apoyando esta noche, la verdad que es un orgullo. Y bueno, vamos a poder recuperar también este 20 de junio como nos gusta, con la gran fiesta popular que tiene el 20, tanto con los actos oficiales como sobre todo lo que es la tarde, llenar el parque a la bandera de la gente de la ciudad disfrutando la música, disfrutando los asadores a la estaca, bueno, con todo el color que tiene el 20 de junio para la ciudad. Quienes asistieron a este evento pudieron no solo disfrutar de la sala de las banderas, sino conocer algunos rincones que no están abiertos al público. Recorrimos todo un túnel, vimos lo que iba a ser y que finalmente no fue construido como la sala de las provincias. Después fuimos a la cripta donde nos recibió una guía profesional de turismo y nos contó diferentes detalles con los que cuenta el monumento y que muchas veces se nos escapan a quienes vivimos en la ciudad. Y después pudieron nuestros asistentes hacer un ascenso a la torre para poder ver la ciudad de noche. Bueno, este evento organizado por la Fundación Rosario lo que hace poner en valor no solo la sala de las banderas, sino también una donación que se le otorga a la ciudad de Rosario, a la municipalidad, para tener la tienda de ventas, cosas que encontramos en muchos países del mundo, una tienda oficial donde se vende merchandising del Monumento Nacional de la Bandera. Bueno, un encuentro, la verdad que después de tanto tiempo, encontrarnos de nuevo acá y una propuesta diferente. Acá en la sala de la bandera. Y bueno, ahora vamos a recorrer partes del monumento que dicen que no las conocemos. Es un recorrido que yo hice hace un tiempo, porque no sé si vos sabías o si todos sabían, que hay un túnel que une generalmente desde los fondos de la Intendencia hasta la cripta. Que dicen que en algún momento se usó para que el Papa vaya y venga cuando vino. Igual me parece que es mito urbano. Vino mucha gente, hay unos traguitos, un catering. La gente ahora está paseando, está por adentro del monumento, está yendo a la torre y está viendo la noche rosarina en la isla, porque hay una luna espectacular. Yo había estado acá en la época del colegio. Y bueno, tener la oportunidad de volver, muy bueno. ¡Gracias!